El próximo 29 de diciembre se realizará el Día del Futbolista Barranqueño, un evento que este año llega a su décima versión. Tenemos a las 2 y media de la tarde partido juvenil, luego a las 4 de la tarde un partido femenino, luego a las 5 de la tarde, 5 y media, viene el partido de la vieja Gloria y a las 7 y media de la noche viene el encuentro de las figuras de Barranca Bermeja. Gente que ha estado mucho tiempo en nuestro fútbol, jugadores que hemos representado muy bien a Barranca Bermeja. Se realizará un reconocimiento a tres grandes del deporte, Carlos Gil, el profe Fernando Cortina y Manuel H. Vamos a hacer un gran homenaje a tres figuras de nuestro fútbol en Barranca Bermeja. A Carlos Gil, árbitro profesional colombiano, el profesor Fernando Cortina de Oro Negro, por su trayectoria, por su trabajo que ha venido desarrollando en la ciudad de Barranca Bermeja, en Santander. Una gran persona, un gran profesor como es Manuel H. del Club Deportivo Proviclub. También ha representado muy bien a nuestra Barranca Bermeja. Estamos invitando a todos los futbolistas de Barranca Bermeja, a todas aquellas figuras que hemos tenido en nuestra ciudad del petróleo y recordarles nuevamente que este 29 de diciembre, aquí en la cancha del barrio La Floresta, llegamos al décimo reencuentro del día del futbolista barranqueño. Recuerde las citas a las 2 de la tarde en la cancha del barrio La Floresta.